El escenario de Pasión, Gaby Silva ¡Arriba las palmas, Pasión! ¡Eso! ¿Cómo lo baila Gaby Silva? Un saludito grande para la gente de Salta y Jujuy Y lo baila Pasión, y esto dice Cuando cae la noche, me ilumina tu mirada Y a la luz de la luna, coqueteamos en la playa Tu piel como mi piel, a ir rozándose Hasta su jurar, que no puedes más Cuando cae la noche, nuestros cuerpos se hacen uno Y al compás de las olas, enloqueces mi rumbo Y así te amaré, y tú me amarás Bajo el cielo azul, a brillar el mar ¡Arriba las palmas, Pasión! Y lo baila Pasión, y con las palmas arriba Gaby Silva Un saludo grande para toda la gente de Santiago Corazón, quédate más fuerte cuando estoy contigo Esta noche hermosa, quiero tus besos Dame tu pasión Tú eres mi vida, quiero que sepas todo lo que siento Le agradezco a Dios, por tener tu amor Sigue, sigue, sigue Con las palmas arriba Un saludo grande para la gente de Bonilla y Chile Esto es Gaby Silva Con las palmas arriba Cada paso mío, es un beso que no Y no aprendo a lidiar con el amor Un saludo grande para la gente de Bonilla y Chile Otra vez mi vida, es en darme cuenta Fui cambiando hacia otra dirección Y juré nunca más, volver a amar al cien por ciento Porque algo falló Una revolución, una ilusión, crece por dentro Cuando escucho tu voz, creo que es amor Fallas en mi corazón Es lo que yo siento Fallas en mi corazón A todo momento Fallas en mi memoria Hoy quiero amarte hasta la gloria Borrando el dolor Fallas en mi corazón Es lo que yo siento Fallas en mi corazón A todo momento Fallas en mi memoria Hoy quiero amarte hasta la gloria Borrando el dolor